Se está formando un tremendo brumbón Y ahora yo cuba la tumbadora fino Que vengan todos a guarachar Porque el cemento le va a tocar En esta brumba no hay distinción En esta brumba no hay distinción Oigan brumpero, oiganlo bien Yo traigo un ritmo caliente Que es para toda la gente Ya yo les traigo alegría Y allá de esa fiebra mía Y un coro que dice así Y un coro que dice así Cabo Onileo Cabo Onileo Cabo de la guardia siento un tiro Cabo de la guardia estoy herido Cabo Onileo Cabo Onileo El babo de la yuca se quiere casar Pero no sabe, no sabe guarachar Cabo Onileo Cabo Onileo Camina como chencha la gamba Camina como chencha y buena está Cabo Onileo 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 Cabo Onileo, Cabo Onileo Yo traigo un ritmo caliente para que gocen toda mi gente Cabo Onileo, Cabo Onileo Que vengan todos a Guaracán, que ya yo Cuba le va a sonar Cabo Onileo, Cabo Onileo Con esta invitación el pueblo se agorotó Cabo Onileo, Cabo Onileo